¡Dale! ¡Para la ricora! ¡Rin, rin, rin! ¡Una feina, una pancha! ¡Una lujada! ¡No te he de malestar! ¡Mía bonita! ¡Te vale, hombre! ¡Llámame! ¡Con veinte kilos de mar! ¡Y en punta de... ¡Dale, en talón! ¡No te he de mal! ¡Nos te he de mal! ¡No te he de mal! ¡No te he de mal! ¡Yo quise ser! ¡Ah, no sé! ¡Piso de conté y no sé! ¡Y en punta de... ¡No te he de mal! 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 ¡Suscríbete! ¡P Значит guay, te he de mal! ¡No te he de ¡P ¡No te he de mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!